Mi novena es la forma en la que el pasado de mi algunas veces, la insolente facilidad con la que es capaz de mandarme a la mierda y coger la puerta y no volver a aparecer hasta el día siguiente Como aspecto lamentable en la ropa de ayer y un pedo que te oyes Me contaron que lo vieron disparar a un corazón que ni recuerdo Luego me encontré vomitando en el salón, estaba hecha un desastre Se avergüenza cuando me mira a los ojos en el espejo del baño Yo me avergüenza de él y pienso que es mejor que hablemos mañana El otro día pude ver su cara en el celeste de un concierto Y el poniaba a una cerveja en el black stage dijo Ha sido horroroso Luego empezó a beber y yo le pregunté ¿Qué coño estás haciendo? Dificio no ir mi voz, abre el ruido del rock Y ya no he vuelto a verlo nunca más Nunca más Pero tarde y temprano sea que vuelve la idea de la luz Nunca más 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.